Y me daba buen feeling, después caí que era triste Tranquila en su burbuja todo easy, tanto que acabo en crisis Y acabé un poco loco, de que se lo guardara todo Mejor me quedo Me quería demasiado, no me agobies agitario Que eres cabezota a diario, si yo soy bitch tú no eres mi super mario Estaba hecho un lío, me topé con ese virgo Perfecto que ando en su camino, dejo de llamarme cariño Y me enganché a un escorpio, adictivo y misterioso Que si te pinchas venenoso, a mí me dejó hecho polvo Me juro que iba a amarme No le creí porque era cáncer Tan sensible pa' llorarme Y luego tan sincero pa' dejarme Luego pensé que era mi baby Y me di cuenta que era Géminis Que se montaba cada peli conmigo Ahora triste, ahora feliz, estaba crazy Cuando me estaba enamorando Del corazón dentado Me protegía con sus manos Pero ojito si se enfada, ten cuidado Pensé que era el amor de mi vida Que qué pena que fuera Libra Con su mirada asesina Coqueta, indirecta, indecisa Con la que era Aries Le dije como tú no hay nadie Pero el orgullo me lo traes Antes muerta que vulnerable Me da la mano Luego me dice que es acuario Que se pasa el día soñando Ya no se había hecho un palacio Aún me acuerdo de sus besos Cómo no hacerlo si era Leo Se me encendía como el fuego Pero era un bebecito por dentro